José Luis Rodríguez del Puma Cuarentena El mundo nos cambió La vida nos cambió La soberbia humana ha quedado arrodillada ante un microscópico enemigo Los besos, los abrazos y el simple gesto de agarrarnos de las manos han caído, por ahora, al olvido Lecciones que nos hacen despertar ante cuán importante era sentirnos cerca y demostrarnos el amor Sí, estamos aislados pero al mismo tiempo estamos unidos dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el bien común Ahora miramos de manera diferente a nuestros abuelos cuando antes quizás ni los veíamos Todo se detuvo y nos ha hecho entender lo esencial de un médico una enfermera un trabajador abnegado de la salud la importancia de la ciencia por encima de los intereses económicos Nos apagaron los deportes los conciertos los restaurantes los cafés pero ahora nos miramos a los ojos en nuestras mesas nuestras salas nuestros balcones hemos reflexionado no solamente en nociones básicas de higiene personal sino también en la contaminación que hacemos a lo que nos rodea Los animales andan libres felices sin que nada los afecte Ahora los encerrados somos los seres humanos que hemos robado su espacio Todo esto posiblemente no sea apocalíptico pero sí aleccionador Quizás la humanidad necesitaba una sacudida que nos despertara del letargo automático el que vivimos donde le damos protagonismo a la inmediatez de lo tecnológico por encima de la paciencia por lo real De esta saldremos juntos y le daremos el valor a ese beso a ese abrazo y a esa mano extendida de quien te quiere Este virus nos hará mejores porque nos hará iniciar todo desde cero Pero por ahora y sólo por ahora no nos agarremos de las manos Pero estoy convencido que muy pronto juntos podremos llegar a donde jamás hemos ido Amén